Encontrar, al iniciar cada día un chispazo de energía para arrancar la carrera por tus sueños. Disfrutar del olor de la tierra mojada de nuestro valle, un lugar mágico lleno de historia y tradición. Sentir el viento en el rostro como el recordatorio constante del camino recorrido y las pruebas superadas. Aprovechar, del trayecto, viendo cada tarea, cada proyecto como un reto a vencer en búsqueda de tus objetivos. Valorar, el apoyo de tu familia y seres queridos, aquellas personas que te acompañan y apoyan en tu camino. Comprometer, el tiempo, energía y dedicación en tu proceso de aprendizaje. Los pretextos sobran cuando el objetivo es claro. Trabajar, cada paso requiere de tu esfuerzo, ya sea de forma individual o en equipo. Tu trabajo constituye la piedra angular en la construcción de tus metas. Soñar, que cada paso que das hoy, trazará el camino. Atrévete a hacer más de lo que un día imaginaste. ¿Tienes el coraje de alcanzar tus sueños? Uniens, Universidad de Ensenada, la universidad de casa. Campus San Quintín. Cumple tus metas, mejora tu futuro.